Gracias, señora presidenta, señorías, señor presidente. Esta comparecencia es una anomalía y no debería serlo. Lo lógico es que el Gobierno, antes de acudir a un Consejo Europeo, comparezca en la sede de la soberanía popular, y más si es un Gobierno sin mayoría parlamentaria, y por eso creo que toca agradecerle que usted permita que debatamos en el Parlamento la posición de España en el Consejo Europeo. El señor Rajoy ni siquiera se dignaba a comparecer en este Congreso a posteriori, después de acudir a los Consejos Europeos. Creo que algunas cosas están cambiando, están cambiando para bien, y le doy las gracias a usted. Señor Rivera, usted a veces cita a Albert Camus, otras veces cita a Suárez, pero hoy ha tratado de volar más alto y ha tratado usted de corregir a Ortega y Gasset. Ha dicho usted, además, que no comparte estrategia europea con fuerzas políticas como el PDCAT y el Partido Nacionalista Vasco. Le recuerdo que usted comparte grupo en el Parlamento Europeo con el PDCAT y con el Partido Nacionalista Vasco. Deje usted de hacer el ridículo. Señor Río. Señorías, el Consejo Europeo que se va a celebrar es histórico por diferentes razones. El Gobierno alemán llega con una crisis de gobierno que tiene que ver con los refugiados. Vamos a ver al bloque de vicegrado atacando una vez más los derechos y los consensos básicos que dieron origen a la Unión Europea. Y, teóricamente, Macron presentaba un, a nuestro juicio, parcial e ineficiente proyecto de reforma que hemos escuchado esta mañana en la radio, que al parecer se sale del orden del día. No sé muy bien de qué van a discutir ustedes allí. Lo que quiero decirle es que tenga usted en cuenta que el proyecto europeo vive una crisis orgánica. Y esa crisis orgánica tiene que ver con algo que señalaba usted en su intervención, y es la crisis de los principios fundadores del proyecto europeo que tiene que ver con los consensos antifascistas de aquellos que sí conocieron y vieron muy de cerca los horrores que padeció nuestro continente. El auge de las fuerzas políticas xenófobas y reaccionarias es una realidad preocupante. La ofensiva política contra las libertades y los derechos humanos es una realidad preocupante y hay que llamar a las cosas por su nombre. Lo que ha vuelto a Italia es el fascismo. Y los europeístas y los antifascistas tenemos que dejar muy claro que al fascismo hay que combatirlo con toda la intensidad necesaria. Al fascismo. Las migraciones, señor presidente del Gobierno, no solamente son un drama, son un indicador que mide la decencia de nuestros sistemas políticos. Ustedes actuaron bien en la crisis del Aquarius, pero no basta. Y no bastan los gestos y el marketing para responder a una realidad que hacía que al mismo tiempo que quedábamos muy bien en el asunto del Aquarius, cientos de refugiados y de migrantes llegaban por la frontera sur. Algunos son detenidos y expulsados y a otros el Gobierno les paga un billete de autobús para que lleguen a ciudades como Barcelona, que tienen muchas dificultades para afrontar la gestión de este drama humanitario. Tienen ustedes que desbloquear los fondos europeos que se tienen que dirigir a que las Administraciones locales, que son las que están dando la cara y las que se están ocupando de los migrantes y los refugiados, puedan asumir una competencia que es una competencia de ustedes. Señor Borrell, le vi a usted el otro día en Nueva Orleans con el rey de España en los Estados Unidos y eche en falta una declaración suya crítica con el Gobierno norteamericano y en concreto con el presidente Trump, que está separando a los niños de sus familias en la frontera de su país con México. Se tiene que notar que ha habido un cambio de gobierno en España, también señalando que el Gobierno de España va a estar en contra con las políticas fascistas y que violan los derechos humanos. No bastaba que usted acompañase al jefe del Estado, los demócratas hubiéramos querido escuchar una declaración contundente contra el Gobierno de los Estados Unidos. Señor presidente del Gobierno, creo que fue usted imprudente al decir que los centros de desembarco de migrantes son un tema a estudiar. La propuesta de Macron de los centros de desembarco no solamente está condenada al fracaso, es además una vergüenza que va contra los derechos humanos. Subcontratar las políticas migratorias y externalizar las fronteras es inaceptable para los demócratas. Es lo que hacía la Unión Europea con Gaddafi al tiempo que el señor Gaddafi financiaba campañas electorales en Francia y regalaba caballitos al presidente Aznar. Hay una frase muy cínica que pasó a la historia de Franklin Roosevelt a propósito del dictador Somoza. Decía «Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta». Que ese cinismo no informe la política migratoria de la Unión Europea. Europa no debe subcontratar a matones que no respeten los derechos humanos. Es inaceptable militarizar el Mediterráneo. Es inaceptable criminalizar a las ONGs y a las organizaciones de la sociedad civil que protegen a los migrantes. Es inaceptable levantar muros. El modelo australiano, el modelo de las plataformas de desembarco y de los centros de detención masiva, es inaceptable, es inhumano y va frontalmente en contra de los valores democráticos europeos. Le quiero formular propuestas concretas para que lleve usted al Consejo. Diga usted al Consejo que hay que cerrar los CIEs. Los CIEs van en contra de la política europea de derechos humanos. Hay que terminar de una vez con las deportaciones en caliente. Nuestro país tiene que cumplir el cupo de refugiados que se pactó en 2016 y hay que reformular, se lo ha dicho hasta el Partido Nacionalista Vasco, el Acuerdo de Dublín. En una palabra, España tiene que ser un referente europeo que diga «no» en Europa al modelo fascista del señor Trump y al modelo fascista del señor Salvini. Señor presidente del Gobierno, la austeridad no solamente ha creado una crisis sin precedentes en los sistemas políticos y en los sistemas de partidos europeos. La austeridad va contra los derechos humanos. Hay algo que todos los europeos del sur sabemos. El estado del bienestar fue el eje de la cohesión social en Europa. Si alguna razón teníamos los españoles, los griegos y los portugueses para querer formar parte de la familia europea, era una promesa de prosperidad, era una promesa de derechos sociales y era una promesa de garantía del respeto de los derechos humanos. Eso es lo que han dinamitado las políticas de austeridad patrocinadas por la Troika, cuyos resultados son la bajada de los salarios, la degradación progresiva de los servicios públicos, una creciente desigualdad y unos niveles de pobreza inaceptables en la Unión. El 24% de la población europea, señor presidente, está en riesgo de pobreza. Ese es el auge, ese es el caldo de cultivo de la xenofobia y del fascismo en Europa. Vivimos un ambiente que recuerda al de la República de Weimar. Por eso es muy importante que desde España encabecemos un proyecto de recuperación de Europa fundamentada en los derechos sociales y en la soberanía. Es una vergüenza, señor Sánchez, que la Unión Europea pisoteara y aplastara el proyecto de Chipras en Grecia, al tiempo que ahora no hace absolutamente nada contra Orbán y contra Salvini. Es una vergüenza y España tiene que ponerse firme para decir que Europa no tolera a los fascistas. Le voy a enumerar, señor presidente, algunos estados europeos, Italia, Alemania, Francia, Austria, Países Bajos, Polonia, Hungría, Dinamarca y Suecia. Sabe que tienen en común dos cosas. La primera es que allí gobierna la extrema derecha o la primera fuerza de oposición es la extrema derecha. La segunda cosa que tienen en común es el colapso de los partidos socialdemócratas. Solo hay dos partidos socialistas en Europa a los que les vaya bien electoralmente. El partido laborista con Corbyn y los socialistas portugueses que han mirado a la izquierda para gobernar. Esos deben ser sus referentes europeos. Recuerdo en mi época de europarlamentario escuchar a Elena Valenciano desear fuerza y corallo a Renzi. Ahora Renzi está con Albert Rivera. No se equivoque de aliados, señor Sánchez. Podemos construir desde España un referente. Es necesario que España señale un camino distinto de refundación del proyecto europeo. Hay que apostar abiertamente por políticas expansivas que aumenten la demanda interna y acabar con la austeridad. Le hago algunas propuestas concretas. Hay que crear un seguro de desempleo europeo. Hay que hacer que el presupuesto común de la eurozona incorpore mecanismos de control democráticos. Es necesario un plan de inversiones públicas y hay que evitar el dumping fiscal coordinando las políticas fiscales a nivel europeo. España puede ser un referente en Europa, señor Sánchez. Vea lo que ha conseguido un país como Portugal e imagine lo que podríamos conseguir si colaboramos para que nuestro Gobierno sea la referencia social y progresista de Europa. Muchas gracias.